¿Qué es la falta de visión? Usted quiere que vea lo que es un acto de irresponsabilidad. Usted quiere que vea lo que es la falta de visión. Miren esto en el parque de la Villa Olímpica. En ese parquecito de la Villa Olímpica, lo primero es que lanzaron la arena que iban a utilizar supuestamente en la reparación del parque, en plena calle. Y tal como vociferó una de las personas que está por ahí, si es una persona en particular que lo hace, ay, mire, le lleva la arena y cuidado y ya lo llevan a él. Miren las condiciones que está el parquecito de la Villa Olímpica. En ese lugar donde había aquel mes, los domingos, donde se jugaba dominó, donde la gente se recreaba, jugaban dominó, jugaban baraja, jugaban ajedrez, y hacían muchísimas actividades, pues ahí no se puede hacer más nada. Porque sencillamente comenzaron a, supuestamente a construirlo, a destruirlo para construirlo, y lo han dejado así. Así está el parque de la Villa. Eso es increíble, señores. Abandonado totalmente. Lo dejaron abandonado. Y miren cómo está en las condiciones que está ese parquecito. En ese lugar, la gente de por ahí se sentaba tranquila de noche o de día, a disfrutar, a recrearse. Y ni eso pueden hacer. Vamos a ver qué dice la gente residente de la zona. Que Alex Rodríguez vino al principio de Navidad a ofrecer, de que ese parque lo va a poner lindísimo. Y nos pasamos la Navidad con un chaco y algo. Yo fui una de las que me caí tres veces ahí. Porque ahí ofrece y no cumple. No ese parque que aproximadamente tiene cuatro meses parada la construcción. Y este es el parque que los residentes de la Villa siempre se recrean los niños. Y allá es un colegio que ellos venían y hacían sus actividades deportivas en el parque. Y es bueno, allá antes había una cancha para jugar bolígol también. Y necesitamos ese parque. Yo no soy como los que me negoqué. Hay como una rata y una asquerosidad. Porque tú aquí no sirve. Mira cómo está esto. Podría estar así o no podía estar así. Podría estar un poco más arreglado, ¿verdad? Porque nosotros no lo merecemos. Porque somos de aquí de San Francisco de Macorís. Necesitamos la área como va. ¿Sí o no? Definitivamente el ayuntamiento debe de proceder a terminar de reparar el parque. Y de volverle la tranquilidad, de volverle un centro de recreación a los residentes de la Villa que no tienen donde recrearse.